Sabemos que las experiencias con los seguros no siempre son buenas. Y alguien tenía que empezar a cambiarlas. Por eso creamos Qualia. Vamos a hacer algo revolucionario para los seguros. Creerles a nuestros clientes. ¿Cuántas cerraduras me dijo que tenía su puerta? Dos. ¿Con cuántas vueltas de llave cerró? Basta de interrogatorios. Nosotros venimos a trabajar sin dar vueltas. Firma aclaración DNI, código postal en cada ojo. Basta de papeleos interminables. Vas a poder resolver todo digitalmente. Si llamás, en Qualia sí te vamos a atender. No te preocupes más por la letra chica. Para nosotros no tiene sentido buscarle la quinta pata al gato. Seamos más simples. Llegó Qualia. Estamos del lado del cliente. Seamos más simples. Qualia. Un seguro de tu lado.